qué es eso fue mi gente yo soy estefan rayos y bienvenidos a un nuevo vídeo gashan que tengo mucho pero mucho tiempo que no subo un vídeo gashan pero quiero decirles que por motivo de que yo vivo en un área donde hay gallos y me interrumpen siempre en mi vídeo no me atrevo a hacer un vídeo pues en vivo porque siempre voy a tener que estar interrumpiendo los cortes así que para poder que sea un poco más fluido y que no estén interrumpiendo esa huella del gallo entonces he grabado el vídeo y se los voy a mostrar que tanta suerte me ha salido o no me ha salido murkish vamos a verlo ojo acá tengo el vídeo bueno ya no ha salido vamos a meternos al banner ya ha tirado 6k de gemas y no me ha salido de hecho no me ha salido ni un pokémon de 5 estrellas y bueno yo digo que ok tengo muy mala suerte así que nada yo digo que vamos a tirar una última porque son tres monedas de sabotaje que me sirven aquí viene viene la bajada vamos a ver la verdad es que ok ni siquiera me salía el rayito o sea yo digo que chuzo ya 9k y no me salió pero ojo que al momento de la puerta obviamente me salieron todos los brillos y yo digo que ok ok viene 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 tiene que ser ella tiene que ser ella me salió peliper también este burner y malet y el de dios cuántas le tienen van a salir y ojo ojo ahí está ahí está ahí está nuestra querida murk ok my aurora como lo quieran mencionar y muy kit nada la verdad es que me ha costado mucho 9k multi yo les recomiendo murky o como quieran llamar su amper es muy pero muy poderoso la verdad es que vale la pena en cuenta secundaria es que he tirado por ella y la verdad que quedó impresionado me está pegando 2k 3k y ni siquiera tiene tablero y está a nivel 1 también me ha salido clemo pero clemen ya lo tenía así que no es que me impresione tanto y nada chicos así he gastado me tirado banner me tirado gemas me tira perdón me tirado gemas de 3k y pues nada me ha salido a la tercera ahí está los 9k obviamente sale 99 porque es tiro por 11 y vamos a ver a murky el elemento ok elemento agua aquí para que podamos ver a murky y sus ataques cuando sale al inicio la verdad es que bueno ahí está su tablero ok he subido también algunas recomendaciones para el tablero de murky que es muy pero muy bueno está muy potenciado al tipo agua pistola de agua al inicio también tenemos danza lluvia que es muy bueno de hecho creo que es el mejor pokémon de climas es el que más completo puede estar creo bueno también está muy chara y también está el un rey ambos los tres son muy buenos en sus elementos también está tierra viva que es un momento muy fuerte de tipo tierra que nos hacía falta y estoy listo para la batalla que nos da tanto barra no llena la barra también nos da ataque y también nos da crítico ahí podemos ver el personaje de mai está muy chula a muchos les gusta y también está murky que posteriormente les recomiendo si o si evolucionarlo hasta su tercera fase donde estaba su amper es ahí donde se puede transformar en mega su amper porque les recuerdo que estos vídeos van a ser muy cortos porque son pregrabados y nada como le ha ido ustedes chao